¿Hay o no un golpe de Estado? Si me presionan yo no voy a elegir, me puedo demorar todo el tiempo que yo quiera. Entonces yo no sé si sean tan buena idea hacerlas. Pero igual pues el país sigue como en esa discusión, aparte del tema de los narcofiscales, de la decisión de la Corte y por supuesto la llegada de una nueva fiscal. También hay algunos que pues siguen con la afirmación de que se está haciendo un golpe blando, un golpe de Estado, un lado fire, todos los nombres que la gente le ha podido dar a esto. Y por supuesto el fiscal Montalegre, el exfiscal Montalegre, fue uno de los que ha sido enfático, ha sido enfático en pues que esto está sucediendo en Colombia y aquí nos dio pues sus razones. Modalidades del golpe blando es utilizar la guerra jurídica para desestabilizar un gobierno de izquierda. Así sucedió en Brasil y Ecuador. Utilizan formalmente el derecho para disfrazar un golpe de Estado, que en estos tiempos ya no es con la fuerza pública. El golpe se da de manera sofisticada, abusando de los mecanismos legales. En Colombia se está agudizando el golpe con la posición de la Corte Suprema de no elegir a la próxima fiscal general de la nación. Esta omisión inconstitucional de la Suprema tiene un fin oscuro. Sumarse a las fuerzas que quieren derrocar al gobierno. Hay una estrategia muy bien calculada para que la vicefiscal Mancera, investigada por favorecer al narcotráfico, permanezca en el cargo indefinidamente. Objetivo, seguir haciéndole oposición política al gobierno, desestabilizarlo, impedir la paz total y sembrar el caos de orden público en el país. Además, para asegurar la impunidad de Álvaro Uribe, comprometido en delitos de lesa humanidad. Bueno, esas fueron las declaraciones del exfiscal Montalegre. Pues obviamente, digamos, sigue con esta narrativa, o bueno, o con esta denuncia que muchos han hecho de ese golpe blando. Él dice que ya se agudiza. No sé ustedes cómo lo han visto. Igual, pues recordemos que ya pasaron las marchas del jueves y se esperan otras el 22. La gente ya está hablando el 22 de la nueva votación de la Corte Suprema. Pero pues esa es la discusión que hoy tiene el país. ¿Hay o no un golpe de Estado? Acá las personas comentan, si la Corte no quiere marchas ni plantones, pues que elijan rápido al nuevo fiscal. ¿Ustedes qué opinan? Sí, también es cierto. O sea, realmente sí se necesita celeridad en estos casos. Y por lo que tú dices, le conviene a la ciudadanía tener a alguien capacitado. Puta, que esa es la cuestión que no habíamos tenido. Alguien capacitado para estar en el cargo, que defienda los derechos humanos, porque es que es claro y si va con la bandera de gobierno. Bueno, así no vaya con la bandera de gobierno. Puta, que así sea, porque es que quien investiga y quien acusa tiene que primar en esas cosas, en los derechos humanos. Yo había escuchado a abogados penalistas que decían lo que se debe cambiar es ese proceso para elegir al nuevo fiscal, porque la Corte no debería permitir que haya interinidad nunca. O sea, se debería de alguna manera, porque nunca es ideal un fiscal que no eligió la Corte. O sea, porque es un fiscal que se puso ahí, es la vicefiscal de Barbosa. Entonces no es ideal, no es un escenario ideal. Y lo que se debe cambiar, y con toda esta crisis institucional, es que se evalúe la manera de cambiar la manera en que se eligió al fiscal. Y otra cuestión que también está ahí en la picota pública, que también lo ha tocado el presidente Petro, y es la forma cuando él también tiene que ternar a las fiscales para que la Corte Suprema las escoja. Que él dice que porque es mandato constitucional, pero él también plantea esa cuestión de como que no me gusta que sea así. Evidentemente lo hace por la separación de poderes, es la Constitución colombiana. Pero no sé, pasamos a tener después otra vez esa definición de un fiscal de bolsillo. Y la idea es que no pase eso, que realmente sintamos que como Temis, no sé si han visto esa imagen de la señora que tiene aquí los ojos tapados, una balanza y una espada, que sea realmente así, una justicia. ¿El símbolo de la justicia? Sí, el símbolo de la justicia es Temis, se llama la diosa. Ah, ok. Sí, por eso dijo Temis. Temis, Temis. Entonces por eso, que sea una justicia que tenga transparencia en los ojos, que tenga una fuerza fuerte en la mano derecha, en la mano izquierda, cual que sea, pero que sea una fuerza para todo el mundo y una balanza, que la cargue siempre, que sea para todos. Puta que no importa quién sea usted, hermano, si la cagó, lo siento. Pero bueno, Felipe, hablemos también de lo que sucedió el jueves. Antes yo quiero mencionar que hay un comentario sobre eso. Dale. Esperanza Arisa Galeano dice, cuando haya otras manifestaciones, hay que unirnos para sacar a los infiltrados. ¿Por qué hablan de infiltrados? Ustedes que han visto. Yo vi que hay mucha desinformación. O sea, literalmente, desde la oposición salieron a decir que los magistrados habían salido en helicópteros, que eran manifestantes que le habían echado, tirado piedra a un magistrado, que mejor dicho, estaban asediados ahí en el Palacio de Justicia, que los manifestantes estaban siendo violentos. Y luego se demostró que había un clip que algunos medios no mostraron completo en el que se ven a los manifestantes como intentando... Entrar. Entrar. Pero otros, la mayoría de los otros manifestantes, dicen, no, 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 cuidadito, sin violencia, nada que ver, por favor, dejen de hacer esto. De pronto es por eso que Esperanza dice que en las marchas se habían infiltrados. Y cambia también el contexto ya de uno poder marchar y que no esté la represión policial por ahí, que es algo que también salimos a preguntar el 8 de febrero, que pasó el día de las marchas porque era la tercera vez que se reunían los magistrados de la Corte Suprema para votar a la fiscal. Total. Cuestión que no pasó y empezó ese reguero, desinformación, como ustedes dicen. Información que nació ¿desde dónde, Julián? ¿Según el presidente? Desde Miami. Desde Miami. Es que ni aquí, carajo, es que ni aquí. Le hacemos caso a Estados Unidos, carajo. Pero bueno, veamos algunas imágenes de como un resumen que tenemos de la jornada de movilizaciones que el tercer canal pues también transmitió, hizo un especial, una transmisión especial desde el búnker de la Fiscalía y también desde la Plaza de Bolívar y aquí tenemos algunas de las imágenes como un recuento de lo que pasó el pasado 8 de febrero. ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad fue una protesta, unas marchas que en un principio estaban pues sin ningún inconveniente. Estaban en el búnker, están en la Plaza de Bolívar, algunos en las puertas de la Corte Suprema, pero todo estaba como normalidad. pero hay que ser francos, el punto que hizo que la gente se revolucionara, no digo que todo el mundo pudiera y entrara a las malas, pero sí que la gente como que pues le hirviera la sangre, por el hecho que no se había acabado la marcha y ya pues la Corte estaba diciendo que no se había hecho, no se había podido establecer una, la elección de la fiscal porque ninguna había pues tenido los votos necesarios para esta elección. Entonces pues ahí fue cuando la gente dijo no, vamos para la plaza, vamos a inmediaciones de la Corte Suprema y pues se vieron esas imágenes donde incluso pues se estaba hablando de parte de algunos medios de un asedio, de una toma, comparándolo con la toma del Palacio de Justicia hace unos años y pues obviamente... La comparación me parece tenaz, o sea no tiene nada que ver, de hecho la mayoría de manifestantes por favor sin violencia y se escuchan los videos que pusiste sin violencia, sin violencia, entonces sí, yo creo que son unos pocos que no me voy a adelantar a decir que fueron pagos o no, de pronto hay unos pocos violentos que creen que esa es la manera, acá en los comentarios decían qué casualidad que la Cámara esté justo lista para grabar cuando hacen lo de intentar entrar, pero sí, lo que sí es cierto es que es contraproducente y de hecho acá la Corte, la misma Corte dijo no minimicen el asedio al Palacio después de las declaraciones del gobierno que dijo que no era tan exagerado lo que había pasado, la Corte dijo que por favor que esto ha afectado gravemente el derecho a la libertad de locomoción, que ponían grave riesgo la vida e integridad física de los magistrados, dijo que condenó un bloqueo violento y legal que sometía a su casa de justicia y dijo y le pidió al gobierno nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas. ¿Y saben qué es lo curioso de eso también? Que la Corte Suprema dice esto, pero la Corte Constitucional dice fue un llamamiento indebido, pero lo que se hizo en el Palacio no fue ningún secuestro. No, es que además Petro en la locución de ayer dijo que no había sido así, que habían maximizado todo, que habían exagerado lo que había pasado y pues a mí sí me parece muy curioso, por ejemplo, que los que son los manifestantes violentos salen en todos los clips. O sea, hay un tipo de camisita rosada, maletica como de cuero y una gorra verde en que salen todos los videos. Sale en el video en el que están ingresando la fuerza. Salió en otro video de un periodista de la FM en el que le están preguntando ¿y usted? ¿y usted dónde es? ¿de qué medio es? Y como intimidándolo sale también el tipo ahí y sale también en los enfrentamientos con el ESMAD, que sea, o sea, ese tipo salen todos y me parece que entonces el que va a ser violento va a ser violento en todas las instancias allá. Hay que decir que la marcha como pues muchos prevían, por ejemplo, la derecha que iba a ser un total fracaso, pero fue muy nutrida tanto en el búnker como en la Plaza de Bolívar. No, y en diferentes partes de Colombia. Y en diferentes partes de Colombia. en Cali hubo horta gente en Medellín también. Obviamente, pues se presentan estos problemas que no me parece que son también pues netamente del colombiano que no sabe el furor de obviamente ese resentimiento, esa frustración que tienen por algunas decisiones. Realmente, yo que no tengo nada que ver con este tema de investigaciones ni ningún familiar ni nada de eso, pero, o bueno, con temas de homicidios, algún delito, pero sí, yo siento que habría rabia como por ejemplo que no quieran votar a alguien capacitado para que investigue y acuse y si gente sí es incapaz, bueno, que no tenga capacidad, que no tenga los estudios técnicos. en la discusión como tal de la marcha, de la convocatoria, porque eso... Yo entiendo a la gente que retomando el tema que su merced decía, cuando se le suben los humos a uno, uno podría entender cuando tiene ciertas situaciones particulares con el tema de la justicia o algo así, pero el resto es malo. Sí, pero igual hay que hacer un llamado que esas no son, o sea, las vías de hecho no son la solución lamentablemente porque pues así llevamos un conflicto de más de 60 años y nos ha costado miles de muertos y respecto a lo que decía Lau frente a esa exposición porque ayer pues fue muy contundente el presidente Gustavo Petro en pues decir que parte de esta sonada o esta narrativa como lo ha llamado de el dialecto periodístico creo que lo dice el relato periodístico algo así es que lo llama pues tiene que ver también con el manejo que le dieron algunos medios de comunicación a los hechos y pues también argumentando que dijeron hechos que no sucedieron veámoslo dicho por el presidente Gustavo Petro el problema de ayer de esta información mentirosa porque no hubo ningún magistrado herido no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro siempre pudieron salir y entrar como quisieran es más no salieron porque ellos le dijeron al general de la policía que no querían salir sino que iban a trabajar más hasta la hora en que salieron pero en la opinión pública había otra historia otra realidad ¿cuál era la realidad? esta porque medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información y la volvieron noticia real un concejal de Bogotá me increpó diciendo que como yo dejaba que secuestraran a los magistrados o que había convocado la marcha y que el producto de eso era que los magistrados habían tenido que salir por helicóptero yo salí caminando del Palacio Nariño no había helicóptero ni siquiera los de la presidencia no había necesidad el general de la policía llegó caminando y entró al Palacio de Justicia y habló con los magistrados que le dijeron además no, no hay necesidad porque yo di la orden de despegar la zona y ellos dijeron que no no había necesidad los magistrados salieron de sus carros ¿de dónde salió esta fantasía noticiosa? esta construcción de una realidad que no era la realidad ¿cómo la prensa se pone al servicio de esto? aquí pudo haber muertos de verdad aquí pudo haber muertos de verdad fueron las palabras de Gustavo Petro igual pues hacía el análisis de lo que usted hablaba del tema de Miami antes de esa pues de ese pedacito que nosotros tocamos o que pusimos de la locución presidencial y pues no sé es que el poder de las redes sociales yo también no creo que es así la capacidad de manipular hay muchas personas que ven cualquier video y asumen que es de verdad por ejemplo en las marchas yo veía muchos videos del estallido social de los enfrentamientos y yo decía y la gente le sigue creyendo porque ven una marcha y creen que todo es la misma vaina entonces pues creo que la manipulación está ahí ustedes como vieron pues toda esa cuestión mediática uy de los medios pésimo de una manera es que ya juegan mucho a ese tema de los poderes y de la desinformación bueno no tanto a la desinformación siento que se informan pero con sesgos y ese es el problema porque ahí continúa no no yo creo perdón te interrumpí yo creo que son apresurados o sea como por sacar la noticia de primeros salen a hablar sin ir allá al lugar de la noticia a comprobar que lo que vieron en redes o en un video como el que está saliendo acá detrás nuestro que son las personas intentando salir o sea no comprueban que los videos los trinos sean realidad o sea Daniel Briseño concejal de Bogotá salió a decir que los magistrados habían tenido que salir en helicóptero y después de eso borró el trino porque era mentira pero en medio ve a un concejal de Bogotá trinando eso y asume que es verdad porque es un concejal de Bogotá o sea en teoría debería ser una fuente confiable entonces hacen una nota con eso en vez del medio ir allá a preguntar oiga yo no veo los helicópteros donde están que pasó y la verdad es que estuvimos allá yo al único medio que pude o sea además de los alternativos o sea así grande noticias uno de resto o RTBC de resto apoya el trabajo periodístico del tercer canal ingresa a la app o a www.neki.com en la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar recuerda que en la página web escoges la opción recargar ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata dale clic a la opción pasar plata elige la opción a otro David Plata llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010 continúa los pasos y confirma tu aporte y listo juntos visibilizamos la otra Colombia si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares amigos y conocidos así juntos visibilizamos la Colombia profunda recuerda somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz